De las notas de Luis Casal, hoy presentamos un montaje donde el folclor se hace presente. Tanto el joven Alexis como mi persona nos hemos reunido a través de un dúo y tratarles de expresar ese sentimiento que en los violines nos muestra y que ustedes lo vean a través de esta coreografía. ¡Gracias! ¡Gracias!